... ...Nacupenda puede estar en cualquier sitio... ...en Sevilla, Málaga, Barcelona... ...en una pequeña aldea de Galicia... ...en Gambia... ...o en Ucrania... ...que está asustado... ...por no separarse de su madre. Hola chicos, buenos días. Feliz tarde. Recién salida del horno. Sí, le estaba mostrando esto... ...a la señora Pedro, ¿vale? ¿Cuánto vas a elegir más o menos para la exposición? Creo que con 20 estamos. Se puede contar la historia un poco... ...en mínimo 20, hay más... ...pero podemos contarla con 20. Con 20 es suficiente. Segundín porque me... ...tengo una videollamada. Segundín, ¿vale? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estamos? ¿Ya has vuelto de Ucrania o qué? Bien, 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 todo bien. Aquí estamos en Fuengirola. De una revolución a otra, ¿eh? Hablando un poquito del viaje... ...analizando los pasos que dimos... ...y ya pensando en los pasos futuros. Ya con tiempito te aviso... ...pero bueno, lo más seguro... ...que a partir del 5, ese de enero... ...ya viajemos a Gambia... ...y nos tenemos ya dos o tres semanitas. Bueno, un placer. Seguimos Sebastián, ¿eh? Sigo aquí con los trabajos artísticos. Nos vemos entonces. Nakupendashana es una ONG que opera principalmente en Gambia... ...con diversos programas desde hace ya 12 años. Pero la invasión de Ucrania... ...les hizo girar el rumbo de súbito... ...para construir un puente solidario... ...con el pueblo ucraniano. Esto lo que vos tenés es que hay lugares de Ucrania... ...donde no se ha tirado una sola bala... ...y no ha llegado un solo misil... ...pero ha transformado el día a día... ...que parece una ciudad que es normal pero no lo es. Lo más bonito que nos encontramos... ...con dos días... ...fue que la resistencia... ...de las que no están en el frente... ...son las mujeres. Trabajo en niños, ocupación de niños... ...la escuela. Lo que descubrimos en Ucrania... ...en el poco tiempo que tuvimos allí... ...esos lugares que había de resistencia... ...que se están criando... ...sea una directora de una escuela... ...sea una alcaldesa que agarró su ayuntamiento... ...y lo transformó en un centro logístico... ...la directora de la escuela que transformó su escuelita... ...en un lugar para 200 refugiados... ...o invitados como le decía ella... ...que se negaba a usar la palabra refugiados... ...la presidenta de una asociación... ...toda esa gente eran todas mujeres... ...las que tejían esa resistencia... ...y lo mismo, es verdad, pasa en Gambia... ...es la mujer, la mujer que está en el campo... ...la mujer que está con los niños... ...la mujer que también sale a trabajar afuera. Me llamó Sebastián un día... ...y eso me ofreció hacer un puente... ...entre España y Ucrania... ...para poder ayudar a mi país... ...a ucranianos, a refugiados... ...y pues claro, por nuestra parte... ...de la asociación nuestra... ...pues ha sido aceptado, cien por cien. Le hemos traído de allí dos familias ucranianas... ...una madre con dos hijos... ...de tres años y doce... ...y la otra madre, son familiares también... ...y otra con un hijo de quince y dieciocho. Pues estamos ayudando aquí... ...porque cuando vienen... ...pues no saben hablar ni yo ni nada... ...entonces con alojamiento, pues servicios sociales... ...también trabajamos nuestra asociación... ...codo a codo con los servicios sociales de Junjirola. Para nosotros era fundamental ir de la mano... ...de una persona que sea de allí... ...que hable español y que tenga sus contactos allí. Ella fue la que contactó con las ONG locales... ...que nosotros trabajamos del otro lado, ¿no? Y nada, ya te digo que somos así chiquititos... ...y llegabas a un hospital... ...y te atendía el director del hospital... ...y te sentaba y te sacaba café... ...y te dabas cuenta de la gente... ...y las ganas de hablar que tenía... ...las ganas de contar, ¿no? Y se pasaba de la risa a la emoción... ...a la lágrima, porque está todo muy frágil... ...una fragilidad mezclada con mucho valor también, ¿no? Porque eso lo notamos... ...mucha incredulidad. Pues en este puente le pusimos... ...que un poco los que vivieron de la guerra... ...a la zona de paz, ¿no? Nosotros para esta acción que hicimos en Ucrania... ...no necesitamos el permiso de Borrell... ...ni necesitamos que se pongan de acuerdo... ...el presidente de Holanda con el de Hungría. Nos juntamos cuatro, empezamos a llamar por teléfono... ...a golpear puertas, se fueron abriendo mágicamente... ...porque como uno quiere, lo puede hacer... ...y cuando nos quisimos enterar, estábamos arriba de un furgón... ...con siete mil y pico kilómetros por delante... ...con material humanitario, con dinero... ...para poder comprar allá alimento y poder entregarlo... ...y con una familia que nos estaba esperando... ...para poder volver aquí. Y se hizo. Y ahí también conocimos el último día antes de venirnos... ...a esta familia, que no la conocíamos de nada... ...e hicimos todo el viaje este de regreso. Un nenito de tres años, que era Marc... ...la hermanita Blada... ...eran dos mamás con sus doce niños, ¿no?... ...y la abuela que la estaba esperando aquí... ...cuando llegamos en un hostal que nos dejaron ahí... ...dos semanas sin costos... ...y la estaba esperando cuando llegamos a poder viajar. La señora llevaba quince años... ...viviendo acá, o sea que habla español... ...es un poco el puente con ella, ¿no?... ...y esta señora cuida a una mujer mayor que ella todavía... ...viva interna y estaba desesperada para poder sacar... ...a su familia de allí. Y esa fue un poco la labor. Esto es un proyecto muy bonito, es muy espontáneo... ...es muy cercano, porque la gente que está colaborando... ...es gente de tú a tú, o sea muy cercana a uno también... ...que no hay barreras en el medio, no hay burocracia en el medio... ...simplemente fue hablar con amigos, con conocidos, con familiares... ...y entre todos poder llevar el proyecto del viaje, ¿no?... ...para llevar estos materiales que hemos llevado hasta Ucrania... ...que al principio era solamente quedarnos en Siret, en Rumanía... ...pero bueno, por suerte pudimos pasar, ¿no?... ...para el otro lado y la experiencia fue fantástica, fue brutal. Yo viajo con la cámara siempre, entonces, nada, hicimos... ...he hecho un vídeo muy casero, muy cortito también... ...pero bueno, hicimos las imágenes de carretera... ...y después cuando pasamos, pasamos para el otro lado... ...también pudimos hacer alguna que otra entrevista... ...estuvimos con la gente de diferentes ONG... ...y también aproveché para sacar, para sacar fotografías. La experiencia, lo que me supuso todo eso es tremendo, no... ...no tengo palabras, ¿no?... ...porque la sensación era justamente que estábamos en una ciudad... ...que funcionaba perfectamente, porque los centros comerciales... ...estaban abiertos, el supermercado estaba abierto... ...pero el ambiente era muy tenue, todo estaba muy tranquilo... ...y era como que estaban esperando lo peor, ¿no?... ...estaba una ciudad que se estaba preparando para lo peor... ...y yo le decía, ¿no?, a Sebastián, le digo... ...están muy bien organizados y eso de estar tan bien organizados... ...es justamente lo que me da más miedo... ...porque lo están haciendo demasiado bien... ...o sea, está todo muy bien armado... ...la logística de un ayuntamiento que dejó de ser ayuntamiento... ...o un colegio que ahora es un centro de refugiados... ...estaban... como que sabían lo que hacían... ...y realmente te da miedo, ¿no?... ...y llegabas a la directora de la escuela... ...y descubrías que te mostraba una parte de abajo... ...que era el búnker de los niños... ...y ese búnker de los niños era una sala de juegos... ...que nunca te podías imaginar que era un búnker... ...porque los niños no lo saben... ...cuando suenan las sirenas le dicen que es la hora de jugar... ...entonces bajan todos ahí a jugar abajo... ...y eso no lo hubiéramos perdido si no hubiéramos pasado esa frontera, ¿no?... ...tenemos un compromiso, le prometimos a gente ahí... ...que íbamos a volver, que no estábamos de paso... ...ya tenemos los fondos para poder hacer un nuevo viaje... ...allí lo que nos está haciendo falta... ...que lo más complicado es la furgoneta... ...tuve mucha suerte que una empresa nos dejó un furgón... ...seminuevo para hacer el viaje... ...y nos está haciendo falta la furgoneta... ...pero sí, sí que vamos a volver... ...y la idea un poco ya es para el mes que viene... ...intentar hacer un viaje más". Las personas que forman parte de la Cupenda Sana... ...saben que volverán a cruzar ese puente... ...que separa la paz de la guerra... ...pero no pierden de vista el origen de su acción solidaria... ...en África. La Cupenda viene del Suajili... ...los primeros años fueron en Tikka... ...a 40 kilómetros de Nairobi... ...que había un orfanato... ...y allí estuvimos dos años trabajando... ...y significa yo amo... ...y la Cupenda Sana, que es el nombre completo... ...es yo amo mucho, yo quiero mucho... ...y un poquito de ahí nace esta... ...a principio que era una locura, un sueño... ...que después se transformó en realidad... ...y todo desde el voluntariado y desde la acción civil... ...el grupo de personas que creímos que se pueden hacer cosas... ...y desde ese lugar, del yo amo... ...no hay un bando acá... ...el único bando acá es la gente que está mal... ...que tiene un dolor... ...y vos tenés la posibilidad de poder ayudar... ...y bajar un poquito ese dolor... ...no cambiarle la vida a nadie... ...pero sí mejorárselo un poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!